P'alante siempre, vivir la vida con fe, no me hablen imposibles porque yo creo en lo que no se ve, P'alante siempre, vivir la vida con fe, no me hablen imposibles porque yo creo en lo que no se ve, pero se siente como el aire que sopla en tu frente, creo que con fe todo se puede, llevo esa promesa en mi mente, ya me lo dio, yo te lo comparto, la vida es un milagro, tan real como los dolores de parto, tan hermosa como los niños jugando, a la 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 lelela, no me voy a dar un paso atrás, a la 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 lelela, porque si crees límites, no me hablen. P'alante siempre, vivir la vida con fe, no me hablen imposibles porque yo creo en lo que no se ve, P'alante siempre, vivir la vida con fe, no me hablen imposibles porque yo creo en lo que no se ve, P'alante siempre, no creo en el poder de las canciones como en mis oraciones, creo en un Dios pero no creo en religiones, humanas creaciones que al final son políticas y aunque la situación es crítica, hacemos magia en audio lírica, creo en los consejos de mi padre, va a saber por viejo el que por viejo sabe, creo en el legado de mi piel oscura, en combinar razón con sabrosura, en que todo se puede en esta vida aunque se pinte dura, y he hecho pa'lante, fui profesión, cantante, caminante, rebuscador de versos, de sueños traficante, a la 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 lelela, no voy a dar un paso atrás, a la 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 lelela, porque si crees límites, no me hablen. P'alante siempre, vivir la vida con fe, no me hablen imposibles porque yo creo en lo que no se ve, P'alante siempre, P'alante siempre, vivir la vida con fe, no me hablen imposibles porque yo creo en lo que no se ve, P'alante siempre. P'alante, 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 la frente en alto, el porte elegante va, muy elegante, muy elegante, dejando huellas como elefante, escuchando huellas como elefante, son los profetas, vienen plegonando. P'alante, 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 dímelo, dímelo, son los profetas. Oh, esta escena, la 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 lelela, no voy a dar un paso atrás, a la 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 lelela, pero si crees. P'alante siempre, vivir la vida con fe, no me hablen imposibles porque yo creo en lo que no se ve, P'alante siempre, vivir la vida con fe, no me hablen imposibles porque yo creo en lo que no se ve, P'alante siempre. que no se ve, oye si mueres, mueres si quieres, pita por lo que tú quieres, en el posible todo es posible, todo es posible, solamente si tú lo quieres, ay, 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 si tú lo quieres tú lo puedes, oye, ay, ay, oye si quieres, tú no vas a locar, tú no vas a locar, tú no vas a locar, tú no vas a locar.